Celebramos el 22 de abril el Día de la Tierra, oficialmente llamado Día Internacional de la Madre Tierra, y lo hacemos gracias al profesor norteamericano Morton Hilbert, quien en 1968 promovió la celebración del Simposio de Ecología Humana para que sus estudiantes escucharan a los científicos hablar sobre los efectos que el deterioro del medio ambiente tiene sobre la salud humana. Estos mismos estudiantes, con Hilbert a la cabeza, organizaron una manifestación inolvidable porque consiguieron sacar de sus casas a 20 millones de norteamericanos para pedir la protección de la naturaleza y del medio ambiente. Tal fue la presión sobre el gobierno que se creó la Agencia de Protección Ambiental, además de promulgarse leyes de protección de la naturaleza y del medio ambiente. Así que en este día celebramos la valentía de defender la tierra. ¡Feliz Día Internacional de la Madre Tierra! ¡Feliz Día Internacional de la Madre Tierra! ¡Feliz Día Internacional de la Madre Tierra!